¡Suscríbete al canal! Un trompetista, creo. También habló de una plaga de cucarachas o babosas. No lo recuerdo bien. ¡Poo! ¡Qué buen ruido es que yo! ¡Poo! ¡Las palabras mágicas! ¡Vámonos de aquí! ¡No hablas! ¡No hablas! ¡Ratones! Ya sabemos de qué plaga se trata. Déjame adivinar. El músico era un flautista. ¡Me estás asustando! Precisamente, ¿cómo lo sabes? Elemental, querido Fou. Estamos en el cuento del flautista de Hamelin. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué terrible accidente! ¡Por suerte! La ratonera nos estropeó. Estas cosas cuestan una fortuna. ¡Buenos días! Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Él es Fou, mi asistente. Usted es la maestra de Hamelin, supongo. Sí, detective. Ocurrió algo terrible. Hace una semana, los ratones invadieron nuestra ciudad. Y nuestro alcalde contrató a un flautista para que se llevara a los roedores. Pero el malvado músico se llevó a todos los niños con su flauta mágica y nos dejó a los ratones. ¡Eso es terrible! Un momento. En el cuento clásico, el flautista se lleva primero a los ratones y luego... ¡Detective! Le conté todo tal como ocurrió. No queda ni un solo niño en la ciudad. Se lo pido, por favor. Encuentre a nuestros niños. O la ciudad entera morirá de... de pena. Tranquila. Los encontraremos. Le doy mi palabra. ¿Buscamos huellas? ¿Interrogamos a los sospechosos? ¿Por dónde empezamos, detective? No tengo idea, fo. ¡Démeme diez! ¡Yo quiero siete! ¡Eso no es justo! ¡Yo me los llevo todos! ¡Oiga! ¡No haga eso! ¡Yo quiero más! ¡Déme diez! ¡Démelo a mí! ¡Yo se lo pedí primero! ¡Señora! Son cinco monedas de oro, por favor. ¿Cinco monedas de oro por una ratonera? ¡Esto es un robo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Fu! Le tendremos una trampa a ese flautista. Lo cazaremos como a un ratón. Solo que en vez de queso, usaremos un niño. Pero, Sandra, ¿no quedan niños en Hamelin? ¿Estás seguro? ¿Qué tal con este? ¿O este? ¿No se ve lindo? ¡Tengo más de 500 años, señora! ¡No soy un niño! ¡Me niego a salir así y hacer el ridículo! ¡Me duelen los pies! ¡Tengo la lengua como suela de tanto caramelo! ¡No puedo más! ¡Ahí está! ¡Fu! ¡No puedes caer en su hechizo! ¡Ponte los tapones! Y ya sabes, cuando veas al flautista, ponte a bailar y síguelo. ¡Él nos llevará hasta los niños! ¡Tengo la lengua! ¡Y ya! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Vaya escondite! ¡Está muy oscuro! ¡Esto empieza a ponerse muy interesante! ¡Se acabó el baile! ¡Llegó la hora de ponerse a trabajar! ¡Socorro! ¡Ven acá! Me encantaría quedarme, pero tengo que bañar a mi hámster ¡Estoy muy cansado! ¡Ya dejen de lamentarse! Construir ratoneras es mucho más divertido que ir a la escuela, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Una niña que prefiere jugar con su osito a ser ratoneras! ¡Ja! ¡Ah! ¡Mira lo que yo hago con tu osito! ¡Ja, ja, ja! ¡Alcalde! ¡Le traigo otro niño! ¡Bravo, mi fiel Claus! ¡Encadénalo con los demás! ¡Ay! Yo voy a seguir contando mi dinero ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Shh! Voy a sacarlos de aquí ¡Prepárense! ¡Corre la voz! ¡Prepárate! ¡Nos sacarán de este lugar! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos ahora! ¡535.699! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Este es el plan Vuela hasta la mesa del alcalde y haz un escándalo, ¿entiendes? Tenemos que distraerlos ¡Bien! ¡Oh! ¡Niños y ratones! ¡La fórmula secreta de mi fortuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿De dónde saliste, bicharraco? ¿Bicharraco? ¿Yo? Soy un simpático elfo de las colinas resbalosas ¡Y tengo más de 500 años! ¡Que empiece la fiesta! ¡Mi dinero! ¡Klaus! ¡Atrápalo! ¡Wow! ¡Casi me atrapas! ¡Eres muy lento! ¡Klaus! ¡Te falta entrenamiento! ¡Te voy a ir hacia el gimnasio! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Olvídalo! ¡No hay tiempo! ¡Corre con los demás! ¡No! ¡La, la, la, la! ¡Detente! ¡Basta! ¡Pequeños ruidizo! ¡Quiero mi osito de peluche! ¡Quiero mi osito! ¡Los niños, Klaus! ¡Que no escapen! ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado, Klaus! ¡Ramos, Klaus! ¡Debemos salir de aquí! ¡Se tenemos olvidado! ¡Rápido! ¡A un lado! ¡Vamos a bajar el puente! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Síganme deprisa! ¡Fuérenme, fuérenme! ¡Fuérenme, fuérenme! ¡Fuérenme, fuérenme! Ay, otra vez trabajando Soy Sandra, detective de cuentos Alcalde, libere ahora mismo a estos niños El pueblo de Hamelin jamás perdonará lo que está haciendo No te preocupes, detective Jamás lo sabrán Krauss, enciérralos en la masforra para siempre Déjenme salir, soy un elfo muy ocupado Es inútil Ahorra tus fuerzas Usted es el verdadero flautista de Hamelin Así es, ¿qué día es hoy? ¿Es de día o de noche? Ay, me estoy volviendo loco, nunca saldremos de esta prisión Oh, calma, el que la sella la consigue Sandra, perdiste tu juego de ganzúas Pegamento instantáneo Potencia máxima ¡Sí! Creo que esto servirá Póngase en pie, así, pegado a la pared y no se mueva ¡Klaus! ¡Klaus! ¡Rápido, venga! Sandra, ¿qué haces? ¿Te volviste loca? No llames a la bestia ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Señor Klaus, mi asistente y yo tenemos una discusión Él dice que usted es un enano y que no le llegan a los talones ¿Cómo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? No, 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 no Yo nunca he dicho eso ¡Ven aquí! Yo le digo que es tan alto como el flautista Yo soy más alto y más fuerte Vamos a comprobarlo ¡Póngase aquí! Al lado del flautista con la espalda bien pegada a la pared, así Y ahora veamos Uno, dos, tres ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡Vale! ¡No puedo! ¡Lo olvidaba! ¡Necesitamos las llaves! ¡Gracias! Señor flautista, creo que esto le pertenece Quiero que la toque cuando yo se lo pida Ya fue suficiente diversión por hoy ¡Trabajen holgazanes! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Es hora de salir de aquí! ¿Otra vez tú? ¡Klaus! ¡Klaus! No creo que él pueda venir, alcalde Niños, tápense los oídos y abran los ojos ¡Señor flautista! Creo que el alcalde tiene ganas de bailar ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡No! 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 ¡Alto! ¡Basta! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Acen! ¡Dios! Tra side increíble! ¡No, no! No! ¡Y nos! ¡Apiente! ¡Apiente! ¡Apurate! ¡Los niños! ¡Regresaron los niños! ¡Hola, mamá! ¡Hija! ¡Amor! ¡Ven aquí! ¡Caso resuelto, maestra! Gracias, gracias de corazón, detective. ¿Dónde los encontró? ¿Quién los tenía? Eso tendrá que preguntárselo a su alcalde. ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 Detective, acepte este humilde regalo como muestra de mi agradecimiento. Es la flauta de la alegría. Con ella nadie estará triste nunca más. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Sandra! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Mago. Bengala de emergencia, no funciona. Cuerda y garfio de escalada, operativos. Hilo dental, sí. ¡Depetida, caso a la vista! ¡Oye! ¡Qué maravilla! ¡Ja ja! ¡Hola Po! ¡No toques nada! Estoy intentando organizar mi equipo de detective. ¿Quién llamó a la Zeta oficina? Eh, alguien importante. Un sultán de las mil y una noches. Creo que hubo un problema con la lámpara de un tal Aladino. Yo le dije que llamara a un electricista, pero... Se trata del cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Es una lámpara mágica. La frotas y sale un genio que cumple todos tus deseos. Aladino, gracias a esa lámpara, se casó con la mismísima hija del sultán. Vaya, yo quiero una de esas. ¡Fuego! ¡Fuego! Tranquila, Sandra. ¡Ya vamos! Pero, Po, el aerosol de humo es solo para emergencias. ¡Di las palabras mágicas! ¡Vámonos de aquí, Rájito! ¡Azol! ¡Le, le, le, le! ¡No! 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 ¡Salaam alecum, detective! ¡Alecum salam, gran sultán! ¡Detective! ¡Ocurrió algo espantoso! Esta mañana fui a visitar a mi hija, la princesa, y a mi querido yerno Aladino. Cuando de pronto... Mago Asaf, tus órdenes han sido cumplidas. Aladino morirá en el acantilado de la desesperación. Perfecto. Ahora toma el palacio y llévalo a mi país. No, eso no. Antes deja libre a la princesa. Yo tengo la lámpara. Obedece. Pero se la robaste a Aladino. Y ahora la tengo yo. Basta de hablar. Aladino morirá y me casaré con la princesa. Cumple mi orden, esclavo. Mi dulce hija, mi querido Aladino. Sultán, mi asistente y yo salvaremos a Aladino y rescataremos a la princesa. No lo dude. Veamos, Aladino y la princesa ya se casaron. Entonces estamos al final del cuento. Alteza, ¿sabe dónde están los acantilados de la desesperación? A más de 500 kilómetros, ¿dónde nace el sol? Eso está muy, muy lejos. Alteza, no tendrá una alfombra mágica, ¿verdad? No me digas, estos son los acantilados de la desesperación. Pero, ¿dónde está Aladino? Oye, mira ahí, Po. Por las barbas de mi abuelo. Aladino es tan grave peligro. ¿Estás loca? ¿Vas a luchar contra ese pulpo gigante con una regla? Po, te necesito. Haz que se concentre en ti. Luego, vuela alrededor del pulpo en sentido opuesto al mío. ¡Vamos, Po! ¡En marcha! ¡Oye, no puedes conmigo, calamar apestoso! ¡Su turno, Po! ¡Ah! ¡Ah! Gracias, amigos. Les debo la vida. Aladino, él es mi asistente, Fo. Yo soy Sandra, defectiva de cuentos. Vamos a liberarte. Es inútil. Solo la magia del genio que me encerró puede liberarme. Traeremos al genio. Aladino, ese malvado mago le ordenó al genio que se lleve tu palacio a su país con la princesa adentro. ¿Qué? ¡Me tiene cansado, Asaf! ¿Sabes dónde vive? Nadie lo sabe exactamente. Solo sé que vive en una montaña muy, muy alta, en donde un gigante sostiene el cielo. ¿Un gigante que sostiene el cielo? La leyenda griega de Atlas. ¡Son las montañas del gran Atlas! Eso está en África, a miles de kilómetros de aquí. La marea está subiendo. Dentro de seis horas el agua llegará al techo. Aladino, te prometo que estaremos aquí antes de que eso pase. ¡Ya estamos en las montañas! ¡Sujétate, Fo! ¡Ah! ¡Sandra! ¡No tienes un poco de frío! ¡Ahí está Atlas! ¡Estamos muy cerca! ¡Mira eso! ¡El palacio de Aladino! Querida, Aladino no ha ahogado. Yo intenté salvarlo. Pobre muchacho. Piénsalo bien, querida. Yo puedo darte cosas que un mortal nunca podría darte. ¡Prefiero morir antes que casarme contigo! No seas dramática. Además, puedo ser muy convincente. Y ahora discúlpame. Es la hora de mi partida de ajedrez. Llámame cuando hayas cambiado de opinión. ¡Ese mago es un monstruo! ¡Un monstruo muy poderoso! Bien, ya estoy aquí. Tenemos que conseguir esa lámpara. Solo con el genio de nuestra parte podremos solucionar este caso tan difícil. Po, hay que alejar al mago de la lámpara. ¡Hablemos con la princesa! ¡Ella nos ayudará! ¿Qué? ¿No viste ese tremendo pajarraco? Sí, y espero que sea hembra. ¡Pero mira qué polluelo tan bonito! ¿Te gusta? ¡Felicidades, Po! ¡Es una hembra! ¡Princesa! ¡Nos envía tu padre, el sultán! ¡Aladino está vivo! Pero tenemos que darnos prisa. Escucha, necesitamos sacar al mago de la torre para tomar la lámpara. Llámalo y dile que estás dispuesta a casarte con él. ¡Entreténlo como sea! ¡Espera a mi señal! ¿De acuerdo? ¡Bravo, Po! ¡Ahora abre la boca! ¡Pide más comida! ¡Rápido! ¡Vámonos antes de que vuelva con más gusanos! ¡Son asquerosos! ¡Ajá! ¡A quemar! ¡Nadie se resiste a mis encantos! ¡Ah! ¡A quemar! ¡Vámonos de aquí! Soy una princesa. No quiero una boda vulgar y mínimo 5.000 invitados. Por favor, ¿podrías ponerme un poco de atención? ¡La música! ¡Es una alarma o algo parecido! Toma el celular, grábame con él y luego métete en una calabaza. ¿Qué? ¡Espera! ¡Aún no hemos hablado del vestido! ¡Oh, no! ¡Oh, gran magua, Zaf! Le pido mil disculpas. No tenía que haber tocado su lámpara. Solo quería verla de cerca. He oído tantas maravillas. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me llamo Sandra. Y también soy maga. Vengo de lejanas tierras para comprobar si su poder es tan grande como se comenta. Es una leyenda. Oh, gran azar. ¿Acaso crees que soy tonto? No, soy maga. Se lo juro. Se lo demostraré. ¡Tarán! Realmente ridículo. No sé. Aún tengo que mejorar mi estilo. Le mostraré algo más espectacular. Una desaparición de principiante. No querrás impresionarme con ese truco, ¿verdad? ¡No! Mi ama no desapareció. Solo se metió en esta cajita. ¡Mire! ¡Hola! Aquí estoy. Sí, aquí adentro. Apuesto a que no puede hacer lo mismo. Entraría en una botella. Por favor, yo soy Asaf, el mejor mago de todos los tiempos. Buen trabajo, Po. ¡Oh! Amo, Aladino. Amo, estoy aquí. Gracias, amigo genio. Hija mía. Aladino. ¡Oh! ¡Mira! ¡Caso resuelto, Po! Todavía queda un pequeño detalle, detective. Tranquila, Sandra. Ya estamos aquí. ¿Dónde está el fuego? ¡Ja, ja, ja! ¡Caso resuelto, Po! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Hasta posteriormente! ¡Ja, ja!